Muy buenos días a todos los que hacen parte de nuestra universidad Uniminuto. Quiero saludar a los docentes, a los administrativos y a la esencia de nuestra universidad que son los estudiantes. Quiero recordarles que para este domingo en la iglesia celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Y el Evangelio dice algo así. Jesús dijo a sus discípulos, vayan por todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñen a guardar todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Miren mis queridos universitarios y queridos docentes y administrativos, hoy Dios nos recuerda que es un Padre, un Hijo y es Espíritu también. Y que lo que une a ellos tres es el amor y por eso son tan perfectamente unidos. Qué bueno que nosotros, mirando a la Santísima Trinidad, recordemos también nuestra familia y las relaciones que se mueven entre nosotros. Relaciones que deben de estar basadas en el amor incondicional, relaciones que deben de estar basadas en el respeto mutuo. Y en la capacidad de aprender a crecer y a caminar con el otro. Qué bueno mis queridos que recordando a la Santísima Trinidad, recordemos que hay un Dios que bajo la figura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos ama mucho. Si Dios tiene una debilidad es que nos ama y cuando nosotros nos amamos unos a otros nos asemejamos a Dios. Por eso el amor se manifiesta en detalles pequeños como un abrazo, una sonrisa, un gracias. El amor se manifiesta en cederle la silla al anciano, a la embarazada en el bus. El amor se manifiesta en hacer una obra de caridad como visitar al enfermo, como decirle al otro me gustó tu trabajo, tú eres un bacano, etc. Como tú creas que en las cosas pequeñas puedes valorar al otro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una familia basada en el amor. Se aman mutuamente. Lo que significa que nosotros cada vez que demostramos con detalles pequeños el amor hacia el otro, demostramos allí la unidad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros invocamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo cuando hacemos la bendición. Pero también lo podemos invocar cuando vamos en el carro, cuando vamos en el avión, cuando vamos a jugar el partido de fútbol. Hay que decirle a ese Dios que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu, que venga a habitar en el corazón de nosotros y que nos enseñe un poquito a amarnos mutuamente. Yo te invito a que practiques hoy el amor a través de un abrazo, a través de un beso, a través de un Dios se lo pague, a través de un apretón de manos. Dile a tu mamá que la amas, dile a tu papá que lo amas, dile a tu amigo, oiga yo te amo. Amar es una forma de darle al otro energía y fuerza para vencer. Vamos a hacer una oración corta para pedirle a Dios que nos ayude a ser promotores del amor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en este día por la vida. Agradecemos porque tú nos enseñas a amarnos mutuamente. Te pedimos que cada gesto, que cada palabra pueda estar llena de amor. Te pedimos que pueda a los que me rodean, mostrarles que los amo a través de una mirada, a través de un beso, a través de un apretón. Señor, que pueda ser instrumento de amor para los que me rodean. Te bendigo, Señor, y te alabo porque a través del amor me enseñas también a valorar a los demás. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buen domingo y buen paseo.